El golpe está, porque es normal cuando no consigues los resultados, venir de dos derrotas, pero también tampoco es que estamos destrozados. O sea, estamos con ánimo de dar vuelta a esta situación, sabemos que lo podemos lograr, sabemos que hay material y es cuestión de mejorar, obvio, cosas, pero cambiar la dinámica que se tornó un poquito negativa con estos cuatro partidos. Siempre tratamos de respaldar lo mismo porque nos da respaldo a nosotros y la verdad que no se nos pasa por la cabeza otra cosa que salir a ganar, conseguir los tres puntos y empezar a levantar esto. Sí, yo creo que hay que ganarlo por ahí, como se dice, metiendo. A veces hasta por ahí, si no se puede jugar bonito en esta clase de partido y también, como digo, por la situación que estamos, que no podemos conseguir los tres puntos, valen igual. Después, vos ganando, consiguiendo buenos resultados, o vas mejorando en otros aspectos.